Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roberto Ara Castañeda de aquí de Santo Tomás de Aquino y quiero que meditemos en esta Sagrada Eucaristía que vamos a celebrar en el 27 Domingo Ordinario. Bienvenidos a la Parroquia de Santo Tomás de Aquino. Hoy estamos celebrando la liturgia viva del 27 Domingo del Tiempo Ordinario. Todos juntos, hagamos un momento de silencio para orar por aquellos en nuestra lista de intenciones. Esta misa se ofrece por el eterno descanso de Rosa María Arteaga, Rodrigo Díaz Parada y José Feliciano Hernández. Que Dios los tenga en su santa gloria. Gracias por ver el video. Si sientes un orgullo muy cerca de ti, es un ángel llegado para recibir todas tus oraciones y llegar a la canción. Hoy, abre el corazón y comienza a lavar, el bosco de fiestas o de balsas, hay un ángel que va sobre mi piel, sus manos. Hay un ángel que va sobre mi piel, sus manos y comienza a lavar, el bosco de fiestas o de balsas, en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en silencio nuestros errores. Díganos todos, yo confieso ante Dios, oh Poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, 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 gloria. Tierra, tierra, ¿dónde estás? Gloria, gloria, Dios me bendecido Tierra, tierra, ¿dónde estás? La 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 que te bendiga Te adoramos y clarificada Y no solo porque la gloria Porque la gloria Señor, Dios me bendiga Señor, Dios me bendiga Amén, amén Dios, Dios me bendiga Piedad, piedad, piedad de Dios Que quitas el pecado de tu voz En tu piano, en tu llamo Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad de Dios Solo tú eres santo, solo tu Señor Solo tú eres santo, solo tu Señor Solo tú eres santo, solo tu Señor Amén, amén Amén, amén, amén para que libres nosotros de la conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora, voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cargos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Que la amamos, Señor. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto. Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña. La viña del Señor, la sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos un nombre, Señor Dios, de los ejércitos. Restáulanos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Una vez más. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos un nombre, Señor Dios, de los ejércitos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, no se inquietan por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y las súplicas llenos de gratitud. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca el ojo. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabando, Señor. De la paz. De la paz. De la paz. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo la siguiente parábola. ¡Aleluya! 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 Y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a su tiempo! ¡Aleluya! 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 En este día en que estamos celebrando esta Sagrada Eucaristía, meditamos que por tercera vez consecutiva, Jesús, su Señor, explica a los sacerdotes y a los fariseos la historia de la salvación. Y Él dice que el amor infinito de Dios y la infidelidad de aquel pueblo. Así pues, su Señor Jesucristo, Rey y Salvador, Él mismo, usa una parábola del reino para escribir su autobiografía, que lo matarán y resucitarán. Así pues, el dueño de la viña envía a su propio hijo con la esperanza de que al menos a él lo respeten y lo acojan. Pero la tentación es muy grande. Es muy grande, por eso se dice, hay que matar al hijo y quedarnos con la herencia. Hace dos mil años, hace dos mil años que mataron efectivamente al Hijo de Dios y no podía soportarlo. Y creyeron que así silenciarán para siempre aquella voz que les hacía sentir profundamente incómodos. Si conseguimos callarlo, podríamos de nuevo vivir tranquilos, disfrutar de sus privilegiadas posiciones. Pero se equivocaron, ya que la piedra que desecharon los vivientes es la piedra angular de la salvación. Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Señor y Salvador, Él realiza la venida del reino de Dios por el mismo misterio de su muerte en la cruz y su resurrección. Y está naciendo un pueblo nuevo desde lo profundo que da sus frutos. Y así pues la iglesia recibe la herencia del pueblo elegido. Y Dios sigue enviando mensajeros, urgiendo resultados. Y así pues el Papa, los misioneros, los seclares, actúan como la conciencia de la humanidad que da testimonio con su vida. Sin embargo, son rechazados o ignorados porque resultan cómodos para un esquema de vida materialista y libertina. Así pues, aquellos hombres de bien de Israel eran cumplidores, conservaban externamente la alianza e iban a la sinagoga, recitaban sus oraciones, pero no cumplían el espíritu de la ley. No aceptaban a Cristo nuestro Salvador. Y por eso, en cierto sentido, todos formamos parte de los viñadores homicidas. Lo hemos matado. Y nos encontramos con un mundo en el que miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Miles de niños no alcanzan la edad adulta. Nos encontramos con la corrupción de menores, con la corrupción de mujeres, mujeres explotadas. Nos encontramos con los astrólogos y los magos, y a los que acude la gente para ver cómo le va a ir en este año. Así pues, ¿qué pasaría si lo logramos recuperar en la herencia del Hijo del Hombre? Una herencia en la que hay un objetivo final, el hombre, su felicidad, su desarrollo pleno con todas las posibilidades espirituales y naturales. Si pudiéramos recuperar la figura de Jesús y la transmitiéramos fielmente con el ejemplo de una nueva vida, es muy posible que los hombres y mujeres asumiesen el compromiso de vivir como resucitados. Y por eso, es importante que meditemos estas tres preguntas. Primero, ¿nuestro comportamiento es como el de los viñadores homicidas? ¿Nuestro comportamiento es como el de los viñadores homicidas? Segundo, ¿somos viñadores descuidados, infieles, que frustran los planes de Dios? Tercero, ¿creemos verdaderamente en Jesús, aceptando su criterio de vida como nuestro? Así pues, hoy que estamos celebrando esta Sagrada Eucaristía, meditemos en qué le hemos fallado y qué es lo que queremos hacer para la gloria de Dios. Ahora vamos a hacer el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Visible de la Tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Ejentrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajo del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado en tiempo de Fonse Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y es el estar derecho del Padre, Y del novena con gloria, Para cual es los muertos, Y su reino no da fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y Señor de vida, Que procede del Padre y el Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Que lo ofrecien en su gloria, Y que habló por los profetas, Creen en la Iglesia, Que es una santa católica apostólica, Confieso que hay un solo autismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Ahora presentemos a Dios, Estas peticiones, Y a cada una de ellas, Digamos, Escúchanos Señor, Escúchanos Señor, Oremos por la Santa Iglesia Católica, Extendida por todo el universo, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Oremos por nuestro Santo Padre, El Pablo Francisco, Y por nuestro Arzobispo, Gregory Chan, Por los sacerdotes, Los diáconos, Y todos los demás ministros de Dios, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Oremos por los que sufren, Por nuestros hermanos, Y hermanas, Enfermos, O encarcelados, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Oremos también, Por los que cuidan a los ancianos, A los pobres, Y a los atribulados, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Y finalmente, Oremos por nuestros difuntos, Para que Dios los reciba, En su reino de luz, Y de paz, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Y esta Santa Misa, Es ofrecida, Por el eterno descanso, De Rosa María, Arteaga, Y Rodrigo, Díaz Pera, Parada, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Y ahora en silencio, Desde sus casas, Pensemos, En alguna intención, Que tengamos, En este momento, Roguemos al Señor, Escúchanos, Padre Santo, Misericordioso, Escucha, Estas peticiones, Que te hacemos, Y todo te pedimos, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, Sentaos, 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 El tránsito que corta el río de amor, se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la amistad con Dios, en el cuerpo y la sangre del Señor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la amistad con Dios, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea de la Dios Padre Todopoderoso. El Señor resala en tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en el cumplimiento de nuestro servicio, Dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor. El Señor está en tuave. La verdad es justo y necesario, es tu deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo. San Juan, San Juan, Dios del Unido, Dios al a la salvura, que en los verdes del Señor. San Juan, San Juan, Dios del Unido, Dios al a la salvura, que en los verdes del Señor. Lejos a los cielos y la tierra de tu gloria Lejos a los cielos y la tierra de tu gloria Gozad a las alturas bendito frente el respeto del Señor Gozad a las alturas bendito frente el respeto del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y damos de gracia y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se le ha entregado por ustedes. Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Señor, mi Dios, mi Dios. Por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Por tu cruz, por tu cruz, vive su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el pavo Francisco, con nuestro arzobispo, Gregorichan, y todos los pastores que cuiden tu pueblo. Pero, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también a sus hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admiteles a contemplarlo de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles Santo Tomás de Quino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 omnipotente, saciados con ese alimento y esta bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en ese santo sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, quiero que meditemos esta pregunta y la podemos meditar durante toda la semana. La pregunta es, ¿estás tú produciendo los frutos que Dios espera de ti? ¿Estás produciendo los frutos que Dios espera de ti? El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseo sobre ustedes y toda su familia. Amén. Bueno y en paz, la misa terminada. Queremos gracias a Dios. Es un largo sendero que debo seguir. Es un trozo de tierra que debo construir. Señor, caminaré con mano para caminar. Todo se hace oscuro si a mi lado no estás. Caminaré, me da la luz. Caminaré, me da la luz. Caminaré, me da la fe. Caminaré, me da el favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!